Yo me voy, ¿qué es lo que voy a hacer? Me da miedo separarme de ti ¿Qué es lo que voy a hacer? Me da miedo separarme de ti Señor, no te olvides de mí Porque yo te voy a echar de menos Quiero imprimir todos tus ojos Quiero imprimir todos estos años Desde meses las cosas se ven muy bien Pero sabes que todo es diferente a ti No saber olvidar ni elegir Aunque se lo voy, ya no volveremos Quiero imprimir todos tus ojos Quiero imprimir todos estos años En ese momento No saber olvidar ni elegir No saben que todo te olvides de mí Quiero imprimir todos tus ojos Quiero imprimir todos tus ojos Promesas que ya se rompieron El recuerdo de un plan que nunca deberemos Promesas que ya se rompieron El recuerdo de un plan que nunca deberemos Quiero imprimir todas tus voces Quiero imprimir todos estos años Quiero imprimir hasta lo imposible Porque yo quiero imprimir de ti El recuerdo de un plan que nunca debemos Quiero imprimir todas tus voces Quiero imprimir todos estos años